Un poco como el ejemplo que le veíamos a Ronald Koeman, que se encontró en la misma situación también en esta temporada con Zinedine Zidane, que tan pocas opciones entre lesiones, entre positivos por COVID, volteó a la cantera y al menos le pudo resultar para conseguir la Copa del Rey. Pero bueno, platicamos ahora del Barça, que parece estar en una semana de anuncios de fichajes. La directiva encabezada por Joan Laporta suma ya tres jugadores en su segunda etapa en la presidencia del club. El Kun Agüero y Eric García llegaron libres tras terminar contrato con el Manchester City, mientras que Emerson reforzará la saga defensiva procedente del Real Betis. A ver, Andrés, ¿qué te parece que vieron esta opción? Se aprovecharon más que nada de ahora hacer válida la opción de regresar a alguien como Emerson Royal para tener ahora un refuerzo como lateral por derecha. Sí, a ver, yo creo que lo que ha hecho bien el Barcelona es, sobre todo con algunos jugadores, caso Emerson, García iba a venir al Barcelona de todas maneras, pase lo que pase, es tratar de mover fichas antes que se vengan los torneos internacionales. Es decir, por un lado el Barcelona quiere comprar antes que vengan los torneos de selecciones y tratará de vender después de los torneos de selecciones esperando que alguno de los jugadores que tiene en el mercado tenga una buena participación con su equipo nacional y eso termine por valorizarlo en un probable mercado. Creo que hay algunas que son estratégicas, estoy muy de acuerdo con la del Kun Agüero, entendiendo que habrá que ver cómo está físicamente, con una buena pretemporada y con un buen trabajo, pero creo que tiene todo el sentido del mundo porque mejora una posición en la cual no tenía un titular indiscutido, llega gratis, se baja el salario para jugar con Messi, eso te ayuda a retener a Messi, da la sensación. García quiere jugar al Barcelona, ha vivido desde las inferiores en el Barcelona, entiende lo que es el club y cómo se maneja y también se ha tenido que bajar sus pretensiones para llegar. Creo que ha sido inteligente en estos primeros movimientos el Barcelona como para, uno, mostrarle a Messi que trayéndole al Kun Agüero lo quieren y le están armando un plan. Dos, dar los primeros movimientos en traspasos que tienen muy a la mano y a partir de ahora habrá que esperar a ver qué pueden vender y a cuánto para ver cuál es el siguiente paso que puedan dar, pero necesitan claramente deshacerse de muchos jugadores. Es que esa es la clave, es que yo no creo que sea un éxito estos tres fichajes. Primero porque han venido gratis, en segundo lugar porque Emerson se ha pagado, pero porque había una cláusula que lo compraron a medias el Betis y el Barcelona con la condición de que si el Barcelona lo quería recuperar, pagaba esos 9 millones de euros. Y nada más, y nada más. Que es que no se ha hecho nada, que es que se está vendiendo aquí como que el Barça está renovando plantilla cuando lo que ha hecho ha sido traer a tres jugadores casi gratis, quitamos lo de Emerson, porque Erick García quería venir ya desde el año pasado, acordaros, ya desde el año pasado y con otros técnicos, y porque el Kun Agüero, pues bueno, su último gran contrato, aunque se haya bajado el dinero, pero tiene ya una edad como para venderlo como gran fichaje. Yo creo que el mayor problema que tiene el Barcelona es las salidas, lo decía Ricky antes hablando de Marcelo y de otros jugadores del Real Madrid, pues preguntarles a los del Barça, ¿a dónde se quieren ir? Que les pague lo que les paga el Barça, y mientras ellos, esos no se vayan, y de momento no se ha ido ninguno, hay overbooking en un vestuario que va a tener muy difícil hacer las salidas, casi va a tener que regalar jugadores, con lo cual, yo desde mi punto de vista, que lo hayan hecho antes de los grandes torneos internacionales, la llegada de estos tres, y es que da igual, si es que estos tres, yo creo que Erick García no jugaba, el Kun Agüero ha jugado poco o nada, y llega con colada que tiene Jemerson, al final lo tenían arreglado con el Betis, desde el año pasado cuando lo ficharon. Yo creo que todavía, igual que lo digo del Madrid, al Barcelona le queda mucho, mucho recorrido este verano, para que se intente mover, si es que lo consigue. Solo lo va a conseguir, como decíamos del Madrid, si vende. Y vender, ¿a quién vendes? ¿Y por qué precio? Jugadores a los que estás pagando, las millonadas que estás pagando. Bueno, ya regalaron prácticamente a Luis Suárez, y en precio también a Iván Rakic, lo que veíamos. Claro, claro, lo veíamos la temporada pasada, y en cuanto a nombres, también, Erick, y es interesante lo que dice Manu, ¿no? Están viendo estos jugadores que llegan nuevos elementos, y quizás si les puede incomodar un poco, también pensando en lo que les puede suceder en algún futuro. ¿Debería de ser esto ya la prioridad del Barça, de Joan Laporta, de buscar en dónde pueden vender más que fichar? Sí, lógico, pero no los pueden vender, porque lo que pagó por Dembélé, por Griezmann, jugadores que se tienen que sacar de encima, no los van a poder vender. Y los van a tener que prácticamente regalar. Y hablamos siempre de lo mismo, de lo que cobran. Y eso es muy, pero muy difícil. Después estaban hablando de bajarle el salario a Messi, en su renovación, a Busquets, a Piqué. Entonces, están serios problemas el Barcelona, y en esos problemas, yo creo que con los tres jugadores que trajo, en la situación que se encuentra, me parece que ha hecho las cosas bien. Porque no tiene para otra cosa. Ahora, García y Emerson son defensores. Se habló, ya hace dos años se está hablando de que se necesitaban defensores. De lo que había, y bueno, es lo mejor. El Kun Agüero, hay que ver, cumplió 33 años, entonces, tampoco es que es un veterano ya semirretirado, pero con una buena pretemporada, como dice Andrés. Y estando a punto, le puede dar muchos goles y muchas satisfacciones. Y acompañarlo a Messi dentro y fuera de la cancha, que es fundamental. Pero traer el Barcelona no va a poder traer. La otra cosa es que se espera que Ansu Fati vuelva ya de esta lesión. Y es un jugador extraordinario, que también podría ser una buena combinación con Messi, con el Kun Agüero. Pedri tiene un año más de experiencia. Yo creo que resultó muy bien. De Jong terminó jugando a un nivel muy, muy alto y está llegando a un punto de madurez que va a ser uno de los mejores en su posición. Yo creo que el Barcelona está con un buen equipo y estuvo cerca de quedarse con la Liga. Ahora, la Champions está años luz con lo que tiene. Y eso es una realidad. Y la otra es convencerlo a Messi que no solo que se quede, que esté contento mientras se quede. Lo cual yo me parece que va a ser muy difícil. Va a ser un mercado de mucho sobre la hora. Perdón, Manu. Es decir, si vos llamás hoy a la oficina de Barcelona y decís, ¿cuánto vale Coutinho? Te decís, bueno, vale 100 millones y tenés que firmarle un contrato. Llamás dentro de dos semanas y te van a decir, bueno, vale 65. Y si llamás a cuatro horas que se cierra el mercado, te van a decir, si le pagás el salario te lo mando con un moño. Entonces yo creo que todos los equipos están jugando con eso. Con que saben que no hay plata, todos saben que quién quieren, quién pueden y a quién van a contratar. Que son los que terminan contrato o los que le quedan un año de contrato y se tienen que ir. El mercado está muy claro en eso y que no hay plata. Entonces ahora vamos a ver mucho de especulación, de tirar nombres, posibilidades. Pero yo creo que la realidad se va a ver recién en las últimas semanas del contrato. Por más que todos los técnicos quisieran tener a su plantel en el primer día de la pretemporada. Eso va a ser prácticamente imposible porque todos van a jugar con esa necesidad hasta el último día. Pero no, y ahora digo lo que iba a decir antes, pero no te olvides de una cosa, Andrés. No hay plata, estamos de acuerdo. Va a ser un mercado muy pobre lo que se va a mover este verano. Pero donde menos plata hay, seguramente sea en el Barcelona. Es decir, todos van a estar a un nivel y el Barcelona va a estar como tres peldaños por debajo. Que ese es un hándicap y el Real Madrid por ahí, por ahí. Que ese es un hándicap que tienen que jugar estos dos grandes. Y un factor que se nos olvida cuando hablamos de plantilla, de los que llegan, de los que se pueden marchar o no, es lo que se está haciendo con Ronald Koeman. Hoy ya hay medios de Barcelona que dicen que mañana o pasado se va a confirmar en el cargo. Fijaros, porque no hay donde sacar. Si es que no hay donde... Y que la única condición que le van a poner es que juegue el 4-3-3 histórico del Barcelona. Que haya un poquito más de ataque. Esto es lo que se está contando desde los medios de Barcelona en el día de hoy. Creo que es un claro ejemplo de dos cosas. Una, de lo mal que tiene que estar el Barça a la hora de negociar que un entrenador que no quiere el presidente se va a tener que quedar porque no le pueden echar. Y, perdónenme, la poca personalidad que tiene ese entrenador al que se han reído de él durante diez días. Y va a aceptar quedarse un año más en el Barcelona. Pues, ¿por qué? Por ocho millones de euros. Yo creo que Ronald Koeman, a mí me vendría muy bien, pero a Ronald Koeman no sé si le sobran, pero tampoco es que le hagan falta. Y creo que es un poquito de falta de personalidad por parte de Koeman. Aceptar que te quedas en un equipo donde no confían en ti. Es lo de la boda que decíamos el otro día, Cris. Y lo dijo su representante. Sí, pero Manu, pero al final de cuentas... Todo eso es verdad. Si con la otra mejor me caso con la otra. Y como no es verdad el día de la boda me caso contigo. Está bien, pero todo eso es verdad hasta que arranca la temporada y sos el técnico del Barcelona. Y una vez que sos el técnico del Barcelona... Porque esto mismo decíamos el año pasado. ¿Para qué va a ganar un equipo que no tiene el presidente dentro de un mes? No sé cuánto. Una vez que arranca la temporada. El año pasado se le firma dos años porque había confianza. Este año se ha reconocido públicamente que no hay ninguna confianza en él. Se le firma dos años porque sabían que en un año se iban, Manu. ¿Sabían que en un año se iban por...? El presidente Barton Meus sabía que en un año se iba. Se firma dos años porque Koeman le dice Si no me da dos años ni dejo a la selección de Holanda. Entonces agarra. Y una vez que agarras, a lo que voy es... Entiendo lo que decís y tenés razón en que hay cierto desprecio en que está porque no hay otro. Una vez que agarras y que tenés este plantel, ya sos el técnico del Barcelona y competís por la liga. Y eso le pasó este año. Con toda la desconfianza del mundo, a cuatro fechas del final dependía de sí mismo. Sí, pero no se le pudo echar cuando estaba a 11 puntos del Atlético de Madrid porque había una junta gestora y no había presidente. Esta temporada que arranca hay un presidente. Un presidente que le ha dicho, no te quiero. Y a las primeras de cambio, como el Barcelona encuentre un recambio, va afuera. Y con esa presión en un vestuario es difícil de trabajar. Es un presidente que no tiene técnico. No tiene su candidato tampoco, ¿eh? Sí, sí, pero la presión... Pero si ya no hablo ni del presidente ni del entrenador. Hablo de los jugadores. Los jugadores saben que como este no me ponga, como este me quiera poner en otra posición, como a mi amigo de al lado y no doy nombres no le ponga de titular, a lo mejor lo que hago es que me relajo un poquito a ver si le echamos y viene otro. Esto lo hemos vivido en muchos clubes. Se llama en España la letra de hacer la cama. Ronald Koeman va a salir indefenso. Bueno, va a entrar al vestuario y va a salir a la cancha indefenso. A mí no me sorprendería que lo ratificara y le diera un segundo año de contrato. No me sorprendería. Eso es lo que se está diciendo, que para que se quede tranquilo, le van a decir que se queda y que le hacen bajo condiciones. Es decir, si gana la Liga, renueva un año más y hace no sé qué. Y te digo más, si cobra 8 millones, no me sorprendería que le digan dos años por 12 millones. Porque lo que necesita el Barcelona es bajar los pagos de este primer año y patear pagos para lo más adelante. Entonces, en vez de 8 este año, te pago 6 y 6. A mí lo que me parece es una falta de respeto a tu jefe máximo deportivo. Y me parece una vergüenza que se llame FC Barcelona ese equipo, porque no tiene nada que ver con el que yo he conocido. Me parece una broma lo que le están haciendo a Koeman. Y lo peor, me parece que Koeman lo está aceptando. Lo están haciendo todos. A ver, el Real Madrid trae un técnico que va a ganar mucho menos en el Real Madrid que en el Everton. Que yo te hablo de que le digan a la cara hace una semana, si encuentro otro mejor, estás fuera. Y él se aguanta y se queda ahí parado, esperando a ver si encuentras otro mejor o no. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos, puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya! ¡Gracias! ¡Gracias!